Bienvenidos a un video más con Paul Ambrosio, seguimos en la rutina aquí con el famoso panchurón, ¿cómo están panchurón? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Pues aquí andamos en un recorrido sobre la... aquí le pusieron la carretera de la vergüenza. Así le dieron la carretera de la vergüenza desde el puente de Tamazulapa hasta la frontera. Sí, lastimosamente pues... es penoso, ¿verdad? Porque como siendo ya la ruta que va hacia la frontera del otro país vecino, pues tendría que estar mejor arreglada. Yo pensé que solo yo pensaba lo mismo porque la vez pasada lo mismo dije yo, que de eso que iba para otro país y que tenía que estar en un estado. Claro, porque... te tengo en cuenta que el transporte es pesado, ¿ves? Sí. Los carros pequeños son bien. Sí, de todos modos los carros sean grandes o pequeños siempre sufren las consecuencias de las baches y todo lo que hay, pues... afecta. Hay algunas personas que dicen que uno habla mucho de Guatemala, que habla... que habla mal de Guatemala, pero como uno habla, lo que ve... Lamentablemente así nos toca hablarlo porque... Somos guatemaltecos hoy y nos damos cuenta nosotros de cómo está la situación de muchas frutas importantes en el país, ¿no? Sí... 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 Y no... no es que sea que hablemos mal, sino que en todos modos... Sí, que se tiene que decir lo que se vea, doctor... Sí... O lo que tú pasa... Mira, los que están atrás están tirando cemento, pero también están pidiendo colaboración, pero... Yo no me di cuenta desde el principio... Sí... Me dice que mejor destruimos mejor... Porque te cuento que estaba yo allá componiendo un pedacito... Ah, el carro de nuestra ruta por el... El... El rural... A la casa... Viene una señora y me dice... Bueno, me dice... Es polvo ese, me dice... Sí, le digo... Es tierra, le dije yo... Ah, me dice... Yo no quiero que esté en tierra allá... Más me dice... Porque... Mis muebles se me estaban polvando, me dice... Pero digo yo... No componen ella porque no deja que componen a la gente... Sí... Y como hablamos también... Como ella no sabe cuánto se gasta por una llanta... No sé... No sabe cuánto se gasta por un choc... O eso... O los motivadores... Por eso le vale la vida diciendo eso, ¿verdad? Pero... Sí, la verdad que... Ah, ya vemos muchos a veces que... Miramos el bien propio y no miramos la agenda... Con la agenda, es cierto... Porque... Los muebles pues... Se pueden limpiar con algún trapo o alguna cuestión... El carro... Si hay mucho bollo... Toda la cuestión pues... Llega a tender a quebrar alguna muleta... O... O otras cuestiones de por bajo del carro va... Y fíjate que la... Las camionetas... Las... Bueno... Son así automáticas... Son más frágiles... Sí... Eso siempre se le va... La muleta... Pues... A esas le llaman patas de pollo... Parece que le llaman... Y son caras, ¿no? Son más sencillas... Son más pájaras... Ajá... Entonces... Por eso es que uno anda reparando... Y... Y ayer los niños estaban con ganas de... De... Unos niños estaban con ganas de componer... Y... 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 Imagínate... Como... Sabemos que a veces pues... Pasan mujeres embarazadas... Pasan personas así enfermas... y todo eso, entonces eso me afecta un poco a uno se le mueve el hostil por eso te digo que hay muchos que ven por el bien ajeno no es la pena del otro porque a mi me ha tocado que estar saliendo ahorita seguido por mi señora pues por la cuestión de que la tengo que llevar mucho al hospital y ahí enfrente de esa señora que vos decís pues es donde está lo más peor de la calle y ellos tienen entraderos contentos hubieran estado ahí que se miraran que les están arreglando porque de parte de ellos tendrían que hacerlo ellos pero no lo hacen ni dejan hacerlo como dijo un tipo alguna vez yo no arreglo porque no tengo el carro pero si caminaba por ahí yo te digo pero pues aquí estamos llegando aquí a a Tiucar vamos a unos metros de Tiucar aquí y como te cuento patrullón que hoy ya tenemos dron vamos a ver si nos dan chance de subir el dron que bueno ya tenemos nuevos juguetes ya ahí hay que probarlo ahí como se mira el panorama por aquí desde el hogar si ya que con eso pues es otro nivel ya se se mira de dos a dos dos más diferentes así es y por cierto que en esta ruta hasta hoy había venido lamentablemente no pudimos ir a donde íbamos si ha sido mi inconveniente verdad pero que vamos a hacer será una próxima si por poquitos sino de uno de los elevones de la calle que está bien compuesto pero ahí está compuesto hay partes que si ya están arregladas ajá pero todo es así si el lugar en Cucarva ahí estamos aquí estamos dice bienvenidos a Tiucar donde empezamos el el video hasta aquí se ha llamado el trapiche Hay dos trapiches entonces Un trapiche Vargas y un trapiche abajo parece Supuestamente este lugar Dice que está desarrollado Como para un pueblo Supuestamente este es una aldea Pero dice que está más desarrollado Que un pueblo Pues si empieza desde aquí Hasta donde Y de aquel lado El otro extremo está grande Al puente estamos una polla Está grande Si Y de aquel lado Y de aquel lado No es un Marian De aquel lado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si uno ya está cansado, pues pasa ya a dormir. Puedes descansar un rato. Y así que, mira, está la letra también de Tiuca. Así que ha sido un gusto poder mostrarles un video más de Asunción Vita. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete.